La monotonía de repartir en mano Tuve la extraña necesidad de que llegaran las 4 para volver a repartir Llegado ese momento me resultó curiosamente entretenido Incluso agradable No sabía que me pasaba Pero tampoco me paré a pensar en ello Solo repartía propaganda Cogía un taco y a repartir Los coches y los buzones ya no eran una molestia Todo adquiría un color nuevo para mí Y repartir en mano era lo mejor Mucho más rápido, enérgico y explosivo Día tras día volaba la propaganda Surcando mis manos y dedos Dejando en ellas esa sensación de placer Que se evaporaba al instante Suscitando en mí la necesidad de que esa sensación Se repitiera mil veces Repartiendo un ritmo incesante Por lo que dejó de ser monótono Y aún menos cuando empecé a desarrollar técnicas muy variadas de reparto Y aún menos cuando empecé a desarrollar técnicas muy variadas de reparto Y aún menos cuando empecé a desarrollar técnicas muy variadas de reparto